¿Qué es la energía? Evidentemente los maestros y los cerebros se manifiestan en una forma humana para que nosotros podamos tener una relación como más íntima, podamos llegarle más. Fíjense, por eso les traigo, les dicen a todas las fotos, nosotros no maduramos a nadie, pero tenemos las fotos porque esa foto es energía y esos electrones que están ahí nos traen la presencia de la energía del Arcángel Miguel. ¿Estamos claros? Entonces, ese Arcángel Miguel, esa figura, esa luz, esa energía, se empezó, como dice el Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el Apocalipsis describen la pelea de los sujetos con los ángeles del bien? Ese ángel que toma el mando y el comando y esas legiones que toman, ¿verdad? Que toman esa decisión de sacar del cielo al diablo o al demonio, es el Arcángel Miguel y su legión de ángeles de la llama azul. Y ese, a raíz de esa acción del Arcángel Miguel y sus legiones de ángeles, sale a flote, sale, lo borra y lo manda para la tierra, al demonio. Y allá salen más resaladas, llegan al planeta de luz tierra, lo destierran, fondan. Dice, dice el Apocalipsis, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y Susana pelearon contra el dragón, y el dragón y Susana pelearon, pero no pelearon y fue hallado más el lugar. ¿Cómo? De él en el cielo y fue arrafado el gran dragón, la serpiente, antiguo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrafado la tierra, y sus ángeles fueron arrafados junto a Cúbe. Foto. Cuando eso ocurre, cuando llegan esos seres a la escena de tía, al pared a la tierra, se crea el caos. Entonces, lo que diferencia el cósmo, el orden y el caos es una línea que tiene el Arcángel Miguel. El Ángel Miguel, como todo ser de luz, del rayo azul, es orden. Es orden. Es diferencia entre el desorden y el orden, entre el cósmo y el caos. Es una cualidad definitiva de todo ser del rayo azul. El rayo azul es un rayo primario. El Arcángel Miguel es un ser primigenio. Es un ser adictiva. ¿Qué quiere decir adictiva? Primordial. Primordial. ¿Y qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el Arcángel Miguel ya existía. Cuando se está saliendo a tragar el planeta luz tierra, ya el Arcángel Miguel existía. Hay una serie de seres de luz, unos seres de luz que son primigenios, que son primordiales, que existieron antes de esta galaxia, este sistema solar. Perdón, es de tragar el planeta luz tierra, existieron. Entonces son seres de alta jerarquía, incluyendo, a pesar de que es un ser de la jerarquía angélita, los maestros que están, los maestros que nosotros conocemos, el Maestro Sander Rey, a los que hemos hablado de la teoría, el Maestro Sander Rey, el Maestro Sander Rey, el Maestro Sander Rey, el Moria, le hacen reverencia al Arcángel Miguel, al igual que otro ser del rayo azul. ¿Cuál es? Hércules. Hércules. Sorcillo, si bien es cierto que el corazón, en el Cristo interno de los amados, el universo, en un ser cosmo, ¿cierto? Sí. Y son seres de tanta envergadura, son seres de tanta energía, que uno no le puede dar la espalda. Uno tiene que ser muy respetuoso ante estos seres. Porque no es que ellos vayan a hacer mal, ni vayan a hacer maldad a los unos a los otros, sino que esa energía es tan grande que te puede destruir. Por ejemplo, usar mal, usar mal, la energía del Arcángel Miguel, o del mismo señor Hércules, el Olim Hércules, es gravísimo. Usted no puede usar nunca la espada del Arcángel Miguel para hacer raro. Usted nunca puede invocar el mazo de Hércules para desviar o golpear a alguien. Porque esa energía es muy fuerte. Eso es igual cuando uno invoca esa energía a esos seres. Uno siempre cree que dice, ¡Corte y ligera! ¡Corte y ligera! ¡Corte y ligera! Pero uno piensa en lo que está haciendo los demás. ¡No! El Porto y ligera primero que viene aquí, para cumpliarte. Y después, ¿qué por los demás? Pues el otro Porto y ligera, el Porto y ligera. Igual es cuando hacen esos sismos, o hacen el de la Arcángel Miguel, piensan que ese energía es un merengue, y hacen hoy el de los sismos y mañana el ritual y el de los sismos y el invierno. ¡Papá, hija, de allá! ¡Perfecto! Lo usas, pero date cuenta de lo que está generando. Dicen, pero oye, ¿qué me pasa? Nada, me sale bien. ¿Por qué? Dios mío, si yo rezo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo me corto más bien cuando me crea bien de María. Ok, si es verdad, el Porto es menor, pero está generando efectividad de limpieza. Como dice el Enfo, el maestro en el Enfo. Hago un tratamiento una sola vez. Una sola vez con fe. Usted hace un buen ejercicio, un buen recuadro, la Arcángel Miguel y punto. Y se mueve, mire, que yo que le digo que sé que se mueve la energía. Hay personas que hasta se le acloja el escómodo. Porque de que mueve, mueve. Ustedes se acuerdan de una publicidad de un detarquete. Que le decían chaca, chaca. Y se ve así. Así se veía. Que soy limpia. Pero usted dice, yo hago lo otro sismo por tal cosa. O sea, de esta manera de agarrar. Porque está saliendo de ti. Y te va a limpiar primero a ti. Entonces, cuando usemos esa energía del Arcángel Miguel, del rayo azul, de seres de tanto poder, vamos a estar conscientes. Y no es que no se use. Pero vamos a estar conscientes a lo que nos estamos energizando, a lo que estamos moviendo. Porque de que se mueve, se mueve. Foto. Anda, ya le dije esto. Foto. También, ya le dije esto. Foto. 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 El Arcángel Miguel, como espíritu volvente del año 2012, vino con su espada de fuego azul. Constante, liberando todo obstáculo negativo. Separatismo, odio, mala impresión, calificación de pasta, canumnia, chisme y odio. Como una acción de limpieza preparatoria para la infusión energética que va a vivir el planeta el 29 de diciembre de este año. Con toda esta vida es producto de la alineación astronómica de nuestro cuarto globo terrario. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Porque es un proceso de limpieza que va a llevar su médico, ya desde el junio de este año, hasta que llegue el año 2012, igualmente, se va a empezar a mover esa energía en el 2012, el 29 de diciembre, hasta que llegue junio del próximo año, que ya llegue la llama planta para ascender esa energía, ¿verdad? Y ya se nos distiende la energía que debe estar en el planeta. Y que debemos entender todos, estar conscientes de todo, porque es conciencial. ¿Verdad? Pero fíjense, esta energía del arcángel Miguel dice, ay, pero bueno, pasó un tsunami por allá, pasó esto por acá, pasó esto por allá, pero no fue así. No, lo que hace tú sabes, es muy largo. Me dice, muy largo. También, también, tuvo que venir la Madre María como madrina de este año, pasó a pensar en la mano del arcángel Miguel. Va a decir, epa, nosotras, vamos a decir, apuérdense que las madres son manifiestas en la misericordia. Es muy importante, manifiestas en la misericordia. Entonces, esa energía, no es que se fue, ah, no, ya se fue en el arcángel Miguel, no, pero ya viene con otra connotación. Ya está haciendo un cúbico, San Francisco de Asís, está bajando esa unidad. Todo este proceso de energía está, porque esa energía se necesita y se requiere para la limpieza del planeta. Y quiere decir, que esa energía, tenemos, tiene que estar en nosotros. Ese cambio, esa limpieza, tiene que estar en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar. ¿Me están acercando lo que quiero decir? O sea, no me damos los hechos. Ellos por el año, nosotros por aquí. No, nosotros pertenecen a ese dicho. Y tenemos que ver la situación global. Entonces, ah, que tiene que decir, nena, eso va a pasar por allá. Hasta que dice que te vas a mudar para verlo o para dormir. Ah, que no vas a ir a Venezuela. Pero está en el planeta, chico. ¿Me entiendes? O sea, hay que vivirlo para poder internalizarlo. Para poder resolverlo. ¿Ok? Foto. En el año 2012, se activaron todos los focos del Arcángel Miguel. Todos los focos, los ejemplares del Arcángel Miguel, todos se activaron. Y todos están emitiendo esa energía. O sea, no, que ya pasó que Monser Michel, no. Pero Monser Michel también. Y quién sabe cómo va a entrar en el 2002, en el 2013. Bueno, el 2013 es un año que venimos. O sea, que Dios nada me confesaba. Entonces, todo eso se está moviendo. Toda esa energía. Y no es que yo vea el Arcángel Miguel, este, con las flechas y pinchando el palito. No, no, esa energía del Arcángel Miguel, que es orden, protección, limpieza, esa energía está. Esa energía nosotros tenemos que usarla. ¿Tenemos que usarla? Tenemos que usarla, porque tenemos que limpiarla. Ninguno de los que está aquí, ni porque sea muy jovencito, es tanto niño de la coche. Porque si es así, yo soy un universo. La que la cuenta. Entonces, esa energía está. Y no es toda la creación del Arcángel Miguel. Tú tienes que ser uno con la energía del Arcángel Miguel. Tú tienes que ser, ¿verdad? Ese Arcángel Miguel colocando orden. Esa energía tenemos que vivenciar. No ponemos por allá y mira el tan bonito del Arcángel Miguel. No, yo soy uno con esa energía. Yo soy una con esa protección. Yo soy uno activando la protección del Arcángel Miguel. Moviendo esa energía en cada uno de nosotros. ¿Me está cantando? ¿Ok? Foto. Aquí. Esto es lo que yo le decía, que el Arcángel Miguel no es una foto. Las fotos nos sirven para atraer esa radiación. Pero él no es una foto. No es boca, nariz ni nada de esas cosas. ¿No está bajando a la lado? Más que, ¿sabes qué? Frank es el escritor oficial del documento físico. ¿Ok? Entonces él sabe bastante de esto. Porque a veces, uno le cae a Pablo. A Pablo le dice, mira, ¿qué es eso? 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 está en otro y dice no, tuve noches cuantas noches, y si yo no se lo pregunté a Hércules, bueno cuando repitó Hércules porque eso es una energía que él implama una que se copia hay dos copias que es diferente los plasmas se dicen, ¿no? los plasmas, sí, ok los plasmas los plasmas bueno, ¿cuántos lo vas a decir? para que otra cosa no lo ves bueno, foto la anterior, perdón fíjense, en los ejes una energía no es boca, ni nariz ni oreja ya que si nos colocamos en un cuerpo físico, tendríamos que ubicarlo en un lugar, mientras que él es un víctima puede estar presente en todas partes al mismo tiempo esa energía inteligente poderosa y consciente es llamada el arcángel Miguel por eso cuando se habla de los ejemplos del retiro el técnico del arcángel Miguel si bien es cierto son muy hermosos es la energía de él ahí me imagino que en el lago Bars en Canadá esta energía debe ser de mucho poder uno siente ahí estar de llorar se siente así como un perpilético me imagino así como uno no va a la vida y uno sabe que ahí está el maestro uno sabe a mí ¿verdad? uno se siente relajado uno busca esperanza uno a veces cuando uno tiene necesidad sostiego paz uno va y uno no lo encuentra ¿cierto o falso? ¿cierto? cuando uno dice ¿cierto o falso? ¿cierto o falso? uno va a la vida de Caracas uno ve diferente uno va viviendo Caracas diferente uno va con esperanza para esta ciudad ¿cierto o falso? ¿ustedes no lo han pasado? sí ¿verdad que sí? sí lo vea que el mismo marca ¿verdad que sí? uno va y encuentra esa cama ahí y esa energía también todo lo que él dice porque esa energía está ahí esa energía del maestro está ahí foto ah bien les voy a decir eso cuando usted está delante de un ser tan elevado como el de Aracán y Miguel uno debe mirarlo y no puede ditarle la mirada porque dejar de ver a estos seres o darle a la espalda es un irrespeto porque son seres de mucha identidad de mucho poder pero también de mucho amor compasivo porque el que están aquí es la mejor demostración de su amor compasivo a la humanidad foto fíjense lo que dice mi cañita Frank para que me acude el Aracán y el Miguel y todos los seres divinos tienen los ojos inmensos porque ellos no espalilan no tienen párpados no palpadean por eso el motivo es que foto vemos a los maestros con unos ojos inmersos y se comen la cara porque ellos son pura atención ellos son la atención pura y nosotros tenemos que ser iguales porque estamos aquí para eso los maestros no cierren los ojos y sobre todo el Aracán Miguel ¿saben por qué? como no saben lo que pasó en la tierra casi se leen del Santo tan pendiente de lo que le va a captar al Cosmo y tú que pintas y yo cuando estaba haciendo esto yo jugué a todos y yo de él nunca le hace palpado a los maestros siempre le hace una cosita así chiquiquita porque yo me estaba fijando aquí el Leite y Jujela no tiene que detallar las fotografías las fotografías siempre tienen algo que identifica al maestro o tienen un objeto de poder que ellos han notado entonces los maestros el único maestro perdón el único ser de luz que permanece con los ojos cerrados o semi cerrados es llamado Señor Shiva porque dice que guardar los ojos destruyó ese incriminador es el único cuando usted ve a la madre acá y tiene los ojos así que es el santo y ve esa mirada tan dulce de los maestros el boya se la avistee y se dirán a los maestros solo de un medio ¿cierto? son una característica digo tú que pintas porque yo no soy eso ¿verdad? que el usted es papila que el usted es papila ellos tienen una mirada siempre los ojos blandos hasta el largo tampoco no y además su chip la foto dice los ojos grande yo no pego la foto para ver la verdad entonces nosotros tenemos que estar así claro nosotros como seres humanos tenemos que dormir pero siempre estar atento estar despierto para poder nosotros primero asumir la energía estar consciente de todo y que no nos agarrar y que no nos agarrar que no nos agarrar lo debe pasar por una no es el tráiler ¿me entiendes? tenemos que estar en el aquí y en el ahora esto es lo que quiere decir esto de los maestros esta es la figura del arcángel Miguel foto cuando se impide que la especie de energía del arcángel Miguel impide que la brujería o una enfermedad como el HIV o cáncer y cualquier desorden o caos entre la vida del ser humano es la energía protectora del arcángel Miguel ¿quiénes dijeron que el año pasado hay primo evento? levanten las manos bueno hay dos cuantos ustedes se acuerdan que cuando yo comencé mi actividad ese día yo estaba roca estaba prácticamente afónica y cuando terminé la actividad yo estaba hablando ¿cierto o falso? ¿cierto o falso? ¿si? ¿se acuerdan? ¿tiene todo en clase o no? ¿dónde en clase? ¿dónde en clase? yo me he dado la clase no me he quedado yo estaba sintiendo en un momento que no teníamos esa energía del arcángel Miguel disolvió esa situación ¿ves? esa es la energía protectora del arcángel Miguel foto el arcángel Miguel tiene una espada para impedir que el energético pase y un escudo que dice alto y omega eso significa que eres el principio y el fin como ser predigenio foto el escudo se observa también un ojo tiene esa visión auspciosa y a un inconsciente en esta figura no se nota pero aquí mi amado Frank Alvarado lo hizo perfecto ¿ve el ojo? ¿ve el alto y el omega? ¿ve su espada? y el color azul del arcángel Miguel es el que lleva en esta falda ¿son las faldas? en esta falda ese zoom brillante ¿ves saben que ese zoom? pues la intensidad entonces le ponemos los azules más claros para bajar esa fuerza cuando Lina Moria como maestro despido con el verde él vino con un azul el azul de ese es un rey él vino con un azul clarito para que pueda tan fuerte el arcángel Miguel no le venía con su palud con su azul donde mira que no baja la intensidad no viene con su azul viene con su azul y eso es poder fuerza protección como todo ser del rayo azul futuro ya vimos que él emite esa esparación con los siete rayos protegiendo y guardiando ese amor de los siete rayos ¿só? él dice en mi mano la mera es para con la fuerza la fe y el poder Miguel Miguel ven acá con tu espada a cortar Miguel Miguel todo una actividad cuando ustedes saben hacemos cuando todos nosotros hagamos estos decretos visualicemos energía penetrando en nosotros y que nosotros seamos esa espada de la carne Miguel que nosotros somos esos electrones estos átomos y estas moléculas ser uno con la energía de la carne Miguel y seamos nosotros espada que sin necesidad de encontrarlo ya nosotros estamos invadiando esa energía para cortar y liberar toda actividad que no sea la verdad de Dios en mi mundo en mi ser con todo lo que yo contacte me están acercando que se dan cuenta como es hacer un decreto amado para y otra cosa es que nosotros nos sintamos esa espada que nosotros seamos la espada y nosotros vamos a decir el decreto pero nosotros no vamos a sentir el sentimiento el sentimiento ¿me sientes? ¿me gasta? corto dice el arcángel Miguel es el único arcángel reconocido como tal por varias religiones entre las que se encuentra el cristianismo católico romano protestante ortodoxo y corto el judaísmo y el islam ya aquí nos dicen que peso de ser de Dios es porque estas religiones son religiones benéficas a la humanidad son benefactoras foto Mark Heine miren lo que dice Mark Heine esto es muy importante arcángel de la espada luminosa y poderoso genio de la luz jefe de las milicias celestiales y embajador del sol en la tierra el arcángel Miguel es un ser solar no me estoy escribiendo que me mandé a ver con la luna es un embajador del sol es un ser solar es un ser de vida es un ser que da vitalidad ok defensor del pueblo judío y luego del cristianismo fue el propulsor en el hombre de las cualidades de la eternidad justicia y coraje a pesar de ser un ser del rayo azul que decimos que soy muy fuerte que para ti que para acá es un ser fraterno es un ser que no rechaza que convive ¿me entienden? foto vamos a hacer este de trevo pero vamos a hacerlo no soy Miguel pienso pero vamos a sentir esa música que llama la carne de Miguel a los electrones de la carne de Miguel y vamos a visualizar este azul este azul de la carne de Miguel vamos a ver como un vuelvo en ese ser brillante y repitamos yo soy Miguel tu antártel de la liberación el momento de liberación es ahora poderosa espada del fuego azul corta y libera y disuelve corta y libera y disuelve al marido de mi vida tu peres del marido que nos queda contigo no puede ni podrá nunca más foto atrás 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 fíjense dice corta y libera el marido de mi vida lo que yo voy a hacer es aportar todas sus adicciones todas sus adicciones todos sus apegos en nosotros y después con los demás con nosotros siempre venimos a los demás y nosotros vamos a empezar con nosotros y al empezar con nosotros atraemos a toda esa gente buena que por derechos de correspondencia nos van a traer ¿ok? el agua paz esa energía podemos ir de noche pedir cuando durmamos a la carne y miguel que nos lleve a su templo elérico para energizarnos nuestro espíritu nuestros electrones con esa energía foto otra foto de la don Luis Pán de Canadá foto la señora fe si no tenemos fe si no tenemos buena voluntad no llegaremos a nada porque fe es creer en el bien y si no tenemos que ver bien ustedes me dirán ¿cierto? foto gracias que la foto gracias no me acuerda pero en un sentido digno a todos que seamos uno con la energía de la carne y miguel y a la carne y miguel gracias mil gracias por el bien que haces por todos nosotros y por toda la humanidad gracias gracias